Y ya estamos también en contacto con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está, Mónica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí comenzando esta semana bastante noticiosa. Por supuesto que sí, tenemos de todo para conversar. Y vamos a partir con el tema de la seguridad en lo valledor, que lo estábamos recién conversando con Ramón. ¿Qué le parece a usted como presidente de la Cámara Nacional de Comercio? Porque claro, esto lo está implementando en este minuto dos centros mayoristas, ¿no es cierto? Que han tenido además episodios muy graves en torno a la seguridad. Nosotros mismos en las pantallas de Canal 13 mostramos unas imágenes brutales donde mostrábamos cadáveres, o sea, personas fallecidas siendo movidas durante la noche en ese sector. Entonces, realmente ellos estaban viviendo una situación muy complicada que los lleva a tomar toda esta serie de medidas de seguridad. Pero ¿qué pasaría, José, le pregunto yo, si esto se extendiera a, no sé, malls, en fin, todo tipo de establecimiento comercial en un minuto dado? Mónica, yo creo que es importante primero señalar que obviamente como gremio empatizamos y solidarizamos también con la situación que viven estos centros de abasto tan importantes de nuestro país. Y esto también lo hemos dicho durante el día. Creemos que es respuesta al desamparo que viven y sienten las personas frente a lo que estamos viviendo cuanto a delincuencia. La verdad que es lamentable. Y un poco yendo a su pregunta, yo creo que este tipo de medidas hoy día también las encontramos en muchos edificios, tanto públicos como privados. Entonces, la verdad es que yo creo que no tenemos que extrañarnos frente a la implementación en otro tipo de edificios públicos. Algo que siempre hemos dicho, Mónica, también, y es algo que nos preocupa muchísimo, muchísimo hoy día, que no es posible que los ciudadanos honestos del comercio deban vivir con miedo, miedo con ir a trabajar, y van a poder volver a sus casas sanos y salvos. Entonces, la verdad, la situación es compleja, Mónica. Pero, digamos, sería difícil en un mall pedir carné para poder entrar, digamos, porque además está abierto a turistas, en fin. Es difícil, es difícil, pero al igual que estas medidas hoy día implementadas en los Valledores y en la Vega, la verdad es que todas tienen que ser evaluadas en su minuto, Mónica. Pero, insisto, esto de alguna forma es respuesta a este desamparo que hoy día vivimos los chilenos. Acá vamos un poquito, acerquemos un poquito a lo que son las medidas de seguridad en nuestros hogares. Veamos este ejemplo bien doméstico, veamos cómo nos vemos nosotros armados en nuestros propios hogares, con alarmas, con cercos eléctricos, y un sinfín de medidas que finalmente hacen sentirnos algo más seguros. Acá nuestra encuesta de victimización, permítanme contarles respecto a esta cifra también, que lamentablemente una cifra que sigue creciendo año a año respecto a las medidas de seguridad en las empresas. La verdad es que la pequeña empresa tiene un gasto mensual promedio de 500 mil pesos y la gran empresa cercana a los 3 millones de pesos. Entonces, eso nos habla de hoy día la necesidad de contar con nuevas herramientas frente a lo que estamos viviendo en temas de seguridad, Mónica. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ramón y yo también le hablan. Pero, José, vuelvo un poco a precisar, usted en la Cámara Nacional de Comercio, por ejemplo, ¿han analizado, o sea, alguien ha lanzado la idea, por ejemplo, que en un supermercado o en un gran establecimiento comercial se pueda pedir una, se pueda hacer esta supervisión a través de un documento de identidad o de otras tecnologías, o solamente ustedes lo observan y empatizan con la situación? Porque una cosa es empatizar, y evidentemente todos empatizamos con una situación como esta, pero hay cosas que son más practicables que otra, o transformar también en un estado muy policiaco una cuestión que a lo mejor ahuyenta también a la gente de los lugares. Sin duda, Iván. Aquí, diversas conversaciones que hemos generado a través de nuestro observatorio de comercio ilícito y seguridad. Creo que el uso de tecnología y la implementación hoy día de cosas como la interoperabilidad, por ejemplo, de los sistemas, por supuesto que están en las conversaciones, por supuesto que están dentro de las propuestas también que nosotros hemos generado para las autoridades. Hoy día somos parte de un trabajo junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, una fuerza de tarea público-privada en la que hoy día nosotros articulamos al sector privado para avanzar en propuestas. Hoy día trabajamos a través de cuatro comisiones, comisiones que esperamos tener resultados, los primeros resultados a fin de este mes, y para poder evaluar también cómo avanzar con ellas. Hace algunos días también estuvimos con la ministra Toa entregando propuestas para hacer frente también al comercio. Ustedes muy bien saben que es una de nuestras banderas de lucha, pero también algo que comentábamos, importante, frente a todas estas acciones que ponemos en práctica, definir plazos y evaluarlas sin duda para saber si fueron efectivas o no. Pero Ramón, yo creo que hoy día todas las medidas entran en esta discusión considerando el escenario de inseguridad por el que atravesamos y que de alguna forma podrían ayudarnos a generar espacios más seguros. El problema es eso, la seguridad, porque como vimos en el incidente de hoy a un vigilante de seguridad que está armado, que eso todavía no, que yo sepa, no existe en los moles chilenos, una mujer le rebata el arma y dispara. Imagínense que eso ocurriera en un lugar tan concurrido como en un centro comercial. ¿No sería más eso peligroso que quizás un asalto previamente tal? Bueno, aquí es importante avanzar. Tenemos una ley recientemente promulgada, la Ley de Seguridad Privada, que nos va a ayudar también a saber cómo avanzar de mejor forma con este tipo de herramientas. Hoy día nosotros estamos trabajando sobre propuestas para el reglamento, reglamento que hoy día no existe y que también escuchábamos al presidente hace un par de semanas, entregaba un plazo de tres meses para tener este reglamento, que de alguna forma es el corazón de esta nueva Ley de Seguridad Privada que nos va a enseñar y que nos va a ayudar a entender cómo avanzar con temas, por ejemplo, como el uso de la tecnología también. Muy bien, estamos conversando con José Pacó, mi presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Movámonos a otro tema, tema netamente del resultado y el desempeño de la economía. Hoy día supimos que nuestra economía creció 4,5% en febrero y por lo tanto veamos allí qué es lo que sucede, cómo lo ven y cómo aportó el sector comercio en este IMASEC que en los desempeños anteriores hemos visto que ha estado bastante deprimido. Sí, son cifras claramente positivas, Iván y Mónica. La verdad es que todos sabemos que traíamos un 2023 que fue muy malo. Comenzamos, sí, este 2024 con buenas noticias luego de arrastrar 20 meses de caída, pero también debemos ser cautelosos en esto porque aún quedan varios meses por delante y tenemos varias reformas que también deben ser implementadas este año, como por ejemplo la ley de conciliación laboral, sueldo mínimo y 40 horas que también vamos a conocer su aplicación durante este mes. Estamos muy claros que estos son avances importantes y necesarios sin duda, pero también cómo se lo hemos transmitido a las autoridades. Estos avances también generan un impacto en la productividad y costos también, lo que termina afectando sin duda a la contratación. El ministro Marcelo Idía, al comentar la cifra de crecimiento del IMASEC, igualmente dijo que en dos semanas más van a enviar un proyecto de ley de reactivación económica que va a tener un acento y una priorización en construcción, pero evidentemente el comercio también va a ser beneficiado. ¿Usted sabe algo de lo que viene en esos proyectos de ley o qué esperan ustedes que el gobierno haga para la reactivación económica? Mire, tenemos la verdad que información respecto a un proyecto también que viene para la reactivación del turismo. No tenemos los detalles en este minuto, Mónica, entonces entraría a suponer algo que no conozco, pero vamos a reunirnos durante estos días con la subsecretaria para conocer detalles de esto y también saber cómo podemos colaborar en robustecer esta propuesta. Pero hasta el minuto no tenemos detalles de esta propuesta. Aunque yo creo que siempre es importante precisar que si queremos un crecimiento sostenido, acá siempre ha sido la clave la reactivación y una reactivación de la inversión. Por lo mismo también yo creo que siempre es importante considerar la situación del comercio que lo ha venido pasando tan mal durante estos últimos 20 meses. Por eso, ¿qué le gustaría a usted escuchar por parte de la autoridad? ¿Qué le serviría sobre todo al comercio? Tomando en consideración lo que usted ha dicho, que también vienen cambios legislativos que los podían afectar negativamente. Sí, hoy día, como le decía, creo que el turismo hoy día aún está muy débil. La reactivación de este sector ha estado muy, muy difícil. Si bien tuvimos un último fin de semana donde se entregaron cifras algo positivas respecto a la ocupación hotelera, pero hoy día es uno de los sectores que todavía necesitan de herramientas para su reactivación. Ahí también es donde nosotros vamos a colaborar con información, que realmente sea efectivo para este sector. Haciendo foco, volviendo al tema del IMASEC en el día de hoy, por la parte solamente de la actividad comercial, los datos dicen que presentó un aumento de un 2% en términos anuales. Y eso se explica tanto en el comercio mayorista como en el minorista. En el primero destacaron las ventas en seres domésticos y alimentos. Y en el segundo, las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de alimentos, bebidas y farmacias. Pero en contraste, las ventas automotrices presentaron caídas. Ahora, la pregunta es, ¿esto es más o menos una tendencia homogénea o hay sectores que se van quedando atrás o lo explica estacionalmente o esta es la foto del mes? No, ahí hay que esperar más. Yo creo que sí. Por eso lo decía al principio, Iván, creo que tenemos que ser cautos porque nos quedan aún varios meses por delante. Bueno, si bien hace algunas semanas hablábamos sobre las ventas, en el caso de la región metropolitana, en febrero, entrega muy, muy positiva. Pero la verdad, no debemos olvidar que traemos una base de comparación muy alta. Entonces, hoy día tiende a normalizarse esta cifra. Pero unos quedan varios meses por delante. Y esto, como muy bien lo decía, esta es una foto del mes. Entonces, usted no está tan confiado en la evaluación que hizo el ministro Marcel diciendo que en el fondo estas cifras ya marcaban una tendencia de franca recuperación. Uf, yo ahí he nombrado un par de reformas que entran en implementación ahora pronto, con 40 horas. ¿Las 40 horas y...? ¿Qué, por ejemplo? Hoy día vemos en el sector turismo, todavía no sabemos cómo se va a implementar, cómo va a ser hoy día su implementación. El sector desconoce cómo lo va a ser, porque ustedes muy bien saben que es muy estacional esa industria. Tenemos contratación, doblamos la contratación en el caso del turismo durante temporada alta. Entonces, es algo que se desconoce. Entonces, lo mismo pasa con el sueldo mínimo, la conciliación familiar. ¿Cómo lo va a hacer el comercio y cómo lo hace también el turismo? Recordemos hoy día que el comercio, finalmente, esta actividad es muy presencial. Entonces, ¿cómo logramos hacer el match entre esta nueva ley de conciliación laboral y un ejecutivo, por ejemplo, de venta o alguna persona que atienda en un minimarket? Eso es lo difícil. Yo creo que ahí está el desafío también para nosotros entender esto respecto a este año. Otro de los temas que está presente en la discusión pública en estos días y queremos conocer también la opinión de usted en la Cámara Nacional de Comercio es lo relacionado con los dos días de elecciones que está pidiendo el CERVEL para facilitar ese proceso eleccionario y que encontró respaldo en el Ejecutivo. Tiene que ir a tramitación parlamentaria. Veremos si ahí están los votos para eso. ¿Cómo ustedes evalúan esa situación? ¿Los perjudica directamente en el funcionamiento? ¿O ven la posibilidad que en este trámite pueda cambiar también la legislación, pueda modificarse respecto de las restricciones que hay, incluso con la ley seca? Mire, yo pensaba que esta era una discusión ya zanjada. Recuerden que el año pasado estuvimos conversando muchísimo respecto a lo que pasaba con el comercio durante el 17 de diciembre. Fue una fecha muy, muy compleja porque fue una semana antes de Navidad, una fecha importantísima para nuestro sector. Pero bueno, la verdad es que en esa oportunidad se nos comentó que no había mucho tiempo para discutir respecto a los cambios, que debíamos comentarlo y conversar en la próxima oportunidad. Y creemos que esta es la próxima oportunidad hoy día de avanzar sobre un sistema moderno, sobre hoy día entender que existen democracias modernas también, en donde hoy día tanto el sistema democrático como la economía funcionan de igual forma. Miremos lo que pasa hoy día con Argentina. Las elecciones funcionan, el comercio, perdón, funciona de forma normal durante días de elecciones. La verdad que no entendemos mucho lo que pueda pasar, pero díganme ustedes qué diferencia tiene un trabajador de supermercado o una tienda que funciona fuera de una galería o un strip center. En el caso de, miramos, esta ley es muy discriminatoria porque entendamos que durante elecciones hoy día los centros comerciales administrados bajo la misma razón social no pueden funcionar. Entonces, sin duda, es muy, muy complejo poder avanzar en esto, pero sabemos que hay voluntad, sabemos que hoy día las autoridades están dispuestas a conversar respecto a esto y nosotros tenemos mucha disposición. Por supuesto, como siempre lo hemos dicho, modificar esta normativa que es bastante discriminatoria. Por ejemplo, José, si a usted los dejaran trabajar, ¿le da lo mismo que las elecciones sean en un día o dos días? La verdad es que nosotros respecto al mecanismo no nos vamos a pronunciar. La verdad es que hoy día existe un organismo técnico quien evalúa eso. Me refiero en términos de la pérdida económica que ustedes pudiesen tener al tener dos días, no sé, el comercio a media marcha o a lo mejor no. Si les permiten a ustedes trabajar y poder vender, se pueden hacer turno de modo que los trabajadores salgan, no sé, el día uno y trabajen el día dos y viceversa, y así mitigar la pérdida económica o no. Mire, aquí han habido muchas propuestas en la mesa. Nosotros hemos hablado de una solución a largo plazo, modernizar el sistema. La propia ministra Vallejo hoy lo decía, que esta es una norma muy antigua. Y por supuesto que en eso nos da la razón. Creo que ha llegado el momento de revisarla, de modernizar también el sistema, para que el comercio pueda operar de forma normal durante días de elecciones. Y respecto de un componente que está adicionalmente, pero que a lo mejor se puede revisar ahora mismo también, al menos el director del CERVEL lo ha dicho, lo de la famosa ley seca. Dicen que eso ya está anclado en el pasado. ¿Para ustedes, desde el punto de vista del comercio, les parece que también ya es una cuestión superada? Bueno, yo creo que también es parte de la conversación. La verdad es que esta legislación no está en línea con las sociedades modernas. También lo hemos comentado en la ministra, y es uno de los puntos que también se tienen que considerar. Hoy día puede también... Recordemos que acá, hoy día, terminan siendo afectadas las libertades de los ciudadanos, y en este caso también de los consumidores. Acá uno de los ejemplos que nosotros entregábamos durante el año pasado era la situación de regiones, en donde los centros comerciales, los supermercados ubicados dentro de los centros comerciales, terminan como centros de abasto para muchas comunidades aledañas. Hablábamos del caso de Temuco, por ejemplo, quienes viven en cercanía de Temuco, como es Melipeuco, terminan abasteciéndose en esa comuna. Para llegar a Melipeuco es una hora de viaje. Por ende, no pueden estar haciendo ese abastecimiento durante todos los días, sino que ocupan el fin de semana específicamente para hacerlo. Acá también es importante mencionar que esta normativa termina afectando a galerías, caracoles, strip centers, y por supuesto que grandes centros comerciales. Acá también creo que no hay que politizar esta discusión. Es importante también recordar que los grandes centros comerciales están compuestos por pymes. El 80% de las empresas, de estos centros comerciales, corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es importante tener todos estos antecedentes sobre la mesa al minuto de conversar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Muy bien. Muchísimas gracias, José Pacú, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por conversar esta tarde aquí en Conexión Tele13. Que estén muy bien. A ustedes, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.